Arrancamos el día 9 Sí, sí, gracias Saliendo de Baracaldo Vamos a seguir caminando Nos esperan 3 días Con lluvia, como se puede ver Son las 8 menos 20 de la matina Arrancamos temprano a ver si esquivamos la parte grosa de la lluvia Y hoy va a ser tranqui, parece Son menos de 20 kilómetros Y supuestamente es todo así planito Máximo 100 metros para arriba Ayer que hicimos 500 metros para arriba 500 metros Digo, yesterday Something like that, ¿no? Sí, me parece que sí Así que bueno Demasiado temprano en la mañana ¿Cómo, cómo? Demasiado temprano en la mañana Ok, ok No chocando los números ahora Bueno, gente, a ver qué sigue Ok, ok no no, no, no lo hagas, no te preocupes esto es muy buen grafito esta es la otra? mira, esta es la estilo esta es L.A. o California o New York New York la batalla entre el norte y el norte ah, ¿verdad? la batalla esta siendo tranquilo el camino hoy, ¿eh? ya we deserve it my ass too oh tough guys, tough guys tough guys I still have a sleepy face so sleepy face ah, pero que lindo hola que lindo que es es enorme hola he likes it here que hace papá gracias chico hola, buen día so nice que lindo que sos gracias muy lindo jajaja so fun so nice ya estoy, ¿no? ya estoy, ¿no? salió paradita técnica estamos en la arena no hay una verga de olas pero no estoy seguro pero creo que vamos a este pueblo que está acá hicimos muy rápido hoy todo planito un espectáculo el clima está fresco, che una gana de tener mar teníamos para meternos al mar y ahora está muy fresco bueno, dice 15 grados ahí, qué sé yo yo quiero una fasada el clima está fresco el clima está fresco ahora ah, sí, sí también me gustaría que sea fresco es claro no? no, no que sea llorosa sí vamos a la playa vamos a la playa vamos a la playa mirá esa vista bueno, este team mágico al final siguió caminando porque estamos sorprendidos pero todavía no sabemos si con eso de que hoy es más planito hicimos como 19 kilómetros en 4 horas y media me parece no? un montón mirá pero está buenazo el día está fresquito qué más? nada más? ok no hay lluvia no hay lluvia adiós adiós hasta luego no adiós gracias a dios gracias a dios gracias a dios no lluvia sí espectacular espectacular bueno muy lindo muy lindo muy lindo y y volvimos a la linda vista marítima guarda que bello buen día buenos días como que no estamos vivos hay que disfrutar que no llueva por favor que se quede así ahí estamos de acuerdo estamos llegando a un ton estamos llegando bueno ya estamos acá hola buen día ay qué lindo qué lindo hola, mira detrás de ti es una buena casa es una buena casa muchas flores por aquí muchas flores muchas flores esto es tan pequeño espero que tengan un supermercado al menos no? sí sí, eso es malo vamos a seguir caminando y ver si tienen un supermercado si tienen una carga, tienen un supermercado hola, buen día hola 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 la oh look it's there see it can you read oh yeah ok a ver si tenemos suerte ah and they have a charge jajaja ok let's see vamos a ver si nos quedamos acá hola buen día se acaba el camino ok hasta mañana people